hola qué tal amigos bienvenidos a su canal de cocinando con ángel hoy los invito para que me acompañen a preparar una deliciosa botana para esos días de fútbol o que les llegue alguna visita inesperada estos se preparan muy fácilmente y están muy deliciosos yo les voy a preparar una de unos deliciosos jalapeños poppers les voy a presentar mi versión espero que les guste los ingredientes que vamos a necesitar son vamos a utilizar seis chiles jalapeños cuando usted vaya a comprarlos cerciórese de que estén firmes un poco grandecitos y que estén gorditos para poder rellenarlos muy bien una taza de pan molido una taza de harina de trigo una barra de queso crema de 190 gramos un cuarto de taza de mayonesa los dos son de la marca de su preferencia una cebolla grandecita dos huevos vamos a utilizar 70 gramos de queso parmesano si usted yo voy a utilizar de esta marca pero si usted no tiene de esta al queso parmesano le puede agregar pimienta negra y un poco de sal si utiliza de este que voy a utilizar yo nada más serían 50 gramos aceite sal la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es partir el chile jalapeño en dos para eso ya debemos de tenerlos bien lavaditos yo voy a quitarle la avena y las semillas no nos debe de quedar ninguna semillita ya que esta botanita nos puede quedar muy picante si si no se la quitamos muy bien también con el mismo cuchillo le vamos a quitarlo blanquito de esta forma lo vamos lo sacudimos muy bien y vamos a fijarnos que no nos quede ninguna semillita que nos quede muy limpio de esta forma ahora vamos a seguir con este otro yo les recomiendo que se pongan guantes para que no se les vayan a enchilar las manos yo en esta ocasión no me estoy no me puse pero también lo estoy haciendo con mucho cuidado se puede agarrar uno la cara y arde muy feo bien ahora eso vamos a hacer con todos los chiles una vez que ya los tengo listos los vamos a reservar ahora vamos a picar la cebolla yo voy a picar a cortarle lo que es la punta bien yo la voy a picar de esta forma porque a mí se me facilita pero si usted lo quiere picar de alguna otra forma está muy bien nada más lo único que queremos es que nos quede un poquito chiquito que no nos quede muy grande vamos a hacer esto tratando de hacer el corte lo más finito que podamos en una cacerola caliente vamos a agregarle un poquito de aceite más o menos es una cucharada aquí vamos a poner así acitronar la cebolla vamos a moverle y vamos a dejarle hasta que empiece a cambiar a un color cristalino una vez que ya está lista la cebolla vamos a apagarle a la estufa y vamos a dejarla que enfríe muy bien en un recipiente vamos a agregar el queso crema para eso debemos de tenerlo a temperatura ambiente para que se nos facilite un poco más vamos a cremarla un poco lo vamos a hacer de esta forma una vez que ya la tenemos un poco suavecita vamos a ir agregando poco a poco la mayonesa yo voy a agregar primero la mitad y voy a mezclarla muy bien con el queso crema ya nos va quedando un poco suavecito yo le voy a agregar enseguida la otra mitad de la mayonesa y voy a seguir mezclando y ya está suave le vamos a agregar el queso parmesano si usted está utilizando de este mismo queso que yo estoy utilizando recuerden que nada más debe de ser 50 gramos pero si usted va a utilizar queso parmesano ahí le va le va a agregar 70 gramos también le va a agregar pimienta negra y si usted cree necesario un poquito de sal es cuestión de que ustedes vayan viendo ahora que ya le agregué todo vamos a mezclarlo todo todo muy bien este relleno queda muy sabroso yo los invito para que preparen estas botanitas una vez que ya tenemos lista la mezcla ahora vamos a agregarle la cebolla que acitronamos esta ya debe de estar fría para que no se nos vaya a deshacer el queso crema y recuerde que ésta la acitronamos para que se le quite un poco lo fuerte y no nos vaya a quedar el relleno al tiempo de ponerle a los chiles vaya a quedar uno oliendo a cebolla ya que tenemos lista la mezcla ahora sí vamos a rellenar los chiles yo estoy utilizando una palita para poder rellenarlos muy bien esto nos debe de quedar completamente lleno de la de la mezcla esto vamos a estar haciendo con todos los chiles una vez que tenemos todos los chiles rellenos ahora vamos a reservar en un recipiente o en un platito vamos a agregar los dos huevos aquí vamos a mezclarlos o vamos a batirlos esto es muy rápido yo me voy a ayudar con un tenedor para poder mezclarlo miren ya puse el pan molido y la harina en platos extendidos para que se me facilite un poco ahora lo que vamos a hacer es meter los chiles aquí en el huevo que batimos vamos a cubrirlo muy bien nos debe quedar bien bañadito una vez que ya está listo ahora vamos a cubrirlo con la harina de trigo bien bien nos debe de quedar muy espolvoreado y volvemos a bañarlo con el huevo lo hacemos de esta forma una vez que ya está listo por último lo vamos a bañar del pan molido vamos a espolvorearlo muy bien ya que esto nos va a ayudar a que nos quede bien crujiente nos va a quedar muy sabroso bien una vez que ya está listo le vamos a quitar el exceso y esto vamos a hacer con todos los chiles una vez que ya están listos vamos a meterlos al refrigerador por 20 minutos esto es para que el queso crema se ponga un poco más durito y no se nos vaya a deshacer al tiempo de freír los chiles ya que pasaron los 20 minutos yo retire los chiles del refrigerador en una cacerola agregue abundante aceite para poder estar volteando los chiles aquí los vamos a freír vamos metiendo uno a uno lo hacemos de esta forma cuidando de no quemarnos vamos a estarlos cuidando para evitar que se nos vayan a quemar hay que estar revisando y volteando esto es con mucho cuidado ya que nos podemos nos podemos quemar vamos a voltear este a ver qué tal pero parece que no puedo muy bien con estas tenazas bueno ahora voy a voltearlo con la mano a ver esto lo recuerda que hay que hacerlo con mucho cuidado así nos deben de quedar de doraditos hay que estarlos volteando una vez que ya están listos ya los voy a retirar yo los voy a poner en una servilleta absorbente para que se le quite el exceso de grasa estos poppers nos van a quedar muy sabrosos bien amigos pues aquí tenemos lista nuestra rica botana de jalapeños poppers quedaron riquísimos yo los voy a acompañar con un poco de salsa capsul pero también así solitos están muy sabrosos voy a probar este para ver qué tal nos quedó pero también recuerden que puede quedar picante no este quedó riquísimo y no tiene nada o sea no está nada picante yo los invito para que preparen esta receta para que vean qué sabrosos quedan bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les haya gustado esta receta y la preparen muy pronto y no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y dar manita arriba hasta luego gracias y